Venga, pues en este ejercicio, acuérdate que estamos trabajando con la base de datos de jugadores, campeones y esta de aquí en medio con las partidas, las batallas que ha jugado cada jugador con cada campeón. Entonces tenemos que obtener una sentencia SELE que muestre un ranking de todos los jugadores que han jugado con campeones que son magos. En el ranking debe aparecer el nombre de cada jugador, el nombre del campeón y el número de partidas y debe aparecer en primer lugar el jugador que tiene más partidas. A igual número de partidas, dice que los datos deben aparecer ordenados por el nombre del jugador. Entonces, fíjate que yo aquí tengo el jugador, el campeón y el número de partidas. El campeón me dicen que tiene que ser mago. Yo como sé si C1, C2, C3, ¿quiénes son magos? Yo necesito hacer un JOIN con la tabla C porque aquí pone qué tipo de campeón es, para poder hacer esa restricción sobre el tipo. ¿Vale? Entonces si quieres lo hacemos poquito a poco. Voy a hacer un JOIN con la tabla C. USING, como la columna de JOIN se llama igual, CENUM. La columna de JOIN es el campeón porque aquí yo tengo el campeón que ha hecho la partida, con el que se han hecho las partidas y para saber el tipo, tengo que hacer el JOIN con esta tabla. La clave ajena es CENUM. Esta es la clave ajena, FK. ¿Vale? Entonces hago este JOIN. Ejecuto la consulta y fíjate que lo que se ha hecho es como antes. Se han concatenado las columnas de JC con las columnas de los campeones. De manera que a cada fila se le ha pegado el nombre del campeón, el tipo, el precio y la fecha en que se introdujo en el juego. Si hacemos ORDER BY 1 verás que se ordena por el campeón. De manera que si el campeón C1 tiene dos filas, aquí se ha concatenado con la fila de sus datos de C, pues aparece dos veces. El campeón C2 que aparece más veces, pues aquí aparece todos sus datos tantas veces como aparece en la tabla JC. Eso es lo que está haciendo ese JOIN. Y me han dicho que tienen que ser magos. Así que voy a poner la restricción. El tipo, ¿vale? Acuérdate, ponemos C.tipo igual a mago. Esa es la restricción. Entonces ahora me quedo solo con las filas que corresponden a magos. Bien. Dice que en el ranking tiene que aparecer el nombre del jugador, el nombre del campeón y la cantidad. ¿Dónde está el nombre del campeón? Está en la tabla C. Como ya he hecho el JOIN, fíjate que lo tengo aquí. Esto es lo que yo tengo ahora. Entonces, yo ya tengo el nombre porque he hecho este JOIN con C. Con lo cual, para conseguir el nombre del jugador, tengo que hacer el JOIN con la tabla J. Bueno, pues lo voy a hacer aquí detrás. Entonces, pongo aquí abajo, me gusta ponerlo en varias líneas. JOIN, J, USING. ¿Cuál es la columna? Que concatena aquí. Fíjate que yo tengo esto después de hacer este JOIN y esta restricción. Aunque la restricción esté detrás, puedes verlo como que en este momento tenemos esta tabla. Entonces, yo tengo aquí el JNUM y es a través de esta columna que venía de JC a través de la que yo hago el JOIN. Entonces, pongo aquí JNUM. Vale, entonces, ¿qué tengo si ejecuto esta consulta? Si ejecuto esta consulta, fíjate que lo que se ha hecho es, vale, me he quedado con los magos haciendo esta restricción. Tenía el JOIN y ahora al hacer este otro JOIN, lo que he hecho es, para cada jugador, he pegado por detrás sus datos. Como el jugador J1 salía dos veces, aquí aparecen dos veces sus datos, JNUM, NIVEL y la fecha de que se dio de alta en el juego. Esto es lo que hace el JOIN. Si quieres que ejecutemos esto sin la restricción, verás que salen 12 filas, que son exactamente las mismas filas que hay en la tabla JC. Esta es la consulta que he hecho en la tabla JC. ¿La ves? Esta es la consulta que he hecho en JC y al hacer el JOIN, lo que hemos hecho es concatenar cada fila de JC con la fila del jugador y con la fila del campeón. Y después, cuando hacemos la restricción, es cuando nos quedamos solamente con las filas que corresponden a campeones que son magos. Bien, lo que me queda es la ordenación y el SELECT, ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo que mostrar en el SELECT? El ORDER BY es lo último que se hace después del SELECT. ¿Qué tengo que mostrar en el SELECT? En el SELECT me dice que muestre el nombre del jugador, JNOMBRE, el nombre del campeón, C.CNOMBRE. Este es el nombre del campeón y fíjate que aquí tengo el nombre del jugador. Y después me han dicho que muestre la cantidad, JC.CANT. Esta es la cantidad. Y, como es un ranking, quieren que ordene por la cantidad, que es JC.CANT descendente. ¿Vale? Si ejecutamos, ya tenemos el ranking. Jaime es el que más partidas ha jugado con este campeón. Todos estos campeones son de tipo mago. ¿Vale? Bien. Porque a veces pongo aquí un nombre de columna y a veces pongo un número. Pues resulta que si yo pongo un número, lo que estoy diciendo es, quiero que ordenes por la tercera fila del SELECT. Esta es la primera, esta es la segunda y esta es la tercera. ¿Vale? ¿Qué pasa si ahora me dijeran, no, 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 que en el ranking la cantidad tiene que salir primero? ¿Yo qué haría? Pues cogería esto, lo quitaría de aquí y lo pondría primero. ¿Y ahora qué pasa? ¿Va a salir ordenado por la cantidad? No. Va a salir ordenado por el nombre. ¿Vale? Entonces es mucho mejor que ordenemos por el nombre de la columna. Entonces esto, aunque reordenemos las columnas en el SELECT, siempre va a ordenar bien. Entonces, ¿qué hacemos? En la sentencia definitiva es importante que ordenes por nombres de columna o por expresiones que aparecen aquí, pero cuando estamos practicando, pues es mucho más cómodo poner los numeritos. Y bueno, te quería enseñar una cosa. Fíjate, te voy a enseñar aquí cómo se ejecuta la consulta. Ahora, esto es gráficamente cómo se ejecuta la consulta. A mí esto me parece muy interesante. Lo que se hace es hacer un recorrido secuencial de la tabla C y se seleccionan las filas de C que cumplen el filtro, que es un mago. Esto es lo que hace un recorrido secuencial de la tabla y se queda con las filas, hace un filtro que corresponden a magos. Y dice, solo hay dos. Entonces, primero se recuperan las filas de C que corresponden a magos. Después se hace un JOIN, este JOIN. Este JOIN se está haciendo entre la tabla JC y las filas que se han recuperado que son de magos. De manera que el orden en que se ejecuta es este. Se hace primero esa selección de las tablas de C, después se hace el JOIN con la tabla JC. Aquí recuperaremos las filas de JC que corresponden a esos magos, que creo que eran cuatro o seis. Y ya después se hace un JOIN con la tabla J y se hace ese otro JOIN. Hay dos tipos de JOIN. Este JOIN es un hash inner JOIN y este otro JOIN es un nested loop JOIN. Son inner JOIN los dos. Acuérdate que estamos trabajando con el inner JOIN. Son dos implementaciones distintas de JOIN a nivel interno. Hemos dicho muchas veces que el SQL es un lenguaje declarativo. Yo expreso que quiero obtener el resultado pero no digo cómo se obtiene. Aquí puedes ver cómo se obtiene. Aunque realmente si tú piensas que primero se hace todo este JOIN, después se hace la restricción, después se seleccionan las columnas y después se ordena, si lo piensas así, también a nivel de entenderlo te va a servir. Aunque sepas que internamente se va a ejecutar de manera más eficiente. Entonces acuérdate, primero el JOIN, ¿vale? Esto es lo primero que se hace, el JOIN. Después se aplican las restricciones. Esto es lo segundo. Después, en este caso, como no hay más cláusulas, se haría el SELECT. Y por último, esto es lo último, se ordena el resultado. Y se muestra. Y se muestra.